La nueva revelación de la bachata, Yeiro, se presentó en el cantón Marcelino Maridueñas. Con una gran cantidad de público, el intérprete de Me Vuelvo Loco y Mi Mundo llegó hasta este escenario. Mientras que paralelo a su presentación se convertía en tendencia en todo el Ecuador, con el hashtag Yeiro en Marcelino Maridueñas, gracias a las fanáticas de todo el Ecuador. Para que tengan una muestra del sucedido los dejamos con un resumen del gran concierto realizado por la nueva revelación de la bachata, Yeiro, en este rincón del Ecuador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!